Estas son las 5 mejores atracciones en Epcot. Bienvenidos a The Seas with Nemo, una atracción basada en la película de Pixar y Disney, Buscando a Nemo. Súbete una almeja y deslízate lentamente por debajo de las olas, donde Nemo y sus amigos nadan por coloridos arrecifes de coral y anémonas. Esta atracción está dentro del pabellón llamado The Seas, que se encuentra en el área o sección World Nature, Mundo Natural. Esquiva las picaduras de medusas, las minas submarinas y los peligrosos y filosos dientes del tiburón Bruce. Da un paseo por la corriente de Australia Oriental con la tortuga marina Crush y su pequeño squirt. ¡Esta atracción es para toda la familia, no hay estatura mínima para subirse y puede subir todas tus pertenencias contigo. Cuando te bajas de la atracción entras a un colosal acuario de 5.7 millones de galones de agua salada, en el cual podrás ver de cerca al pez payaso, tiburones y muchas otras criaturas marinas. Todo esto parte de un programa de conservación de vida marina de Disney. Al salir del pabellón de The Seas, pasarás por esta tienda, en donde podrás encontrar mucha mercancía de la película Buscando a Nemo. Estamos en el pabellón de The Land. Aquí vamos a encontrar Sorry, una de las mejores atracciones en Epcot. Sienta la emoción de levarte por los cielos y pasa de un escenario natural a otro. Descubre las maravillas del mundo, tanto naturales como creadas por el hombre, como nunca antes. Es una atracción a puerta cerrada y para toda la familia. Puedes llevar contigo todas tus pertenencias, pero debes guardarlas en las canastitas que se encuentran debajo de los asientos. La espectacular grabación aérea, los agradables aromas y el grácil movimiento llevan la reconfortante sensación de volar a otros niveles. La estatura mínima para poder subirte a esta atracción es de 40 pulgadas o 102 centímetros. Esta atracción cuenta con un domo de proyección digital IMAX de 24 metros y 180 grados. Estamos en el pabellón de Noruega, aquí encuentras Frozen Ever After, una de las mejores atracciones en Epcot. Viaja a Arendelle a bordo de una antigua embarcación y deja que las frías aguas te lleven por un bosque de sauces congelados. Es una atracción a puerta cerrada, oscura, tranquila y para toda la familia. No hay una estatura mínima para subirse y puedes subir todas tus pertenencias. Deslízate en el mundo helado de la montaña del norte, donde el Palacio de Hielo de Elsa te espera. No te pierdas a Ana, Olaf y otros amigos de la película Frozen. Al salir de la atracción pasas por esta tienda en donde vas a encontrar demasiada mercancía de la película Frozen. Estamos en el pabellón de Francia, justo en la nueva expansión, en donde podemos encontrar la más nueva atracción de Epcot, Remy's Ratatouille Adventure. Esta atracción es una experiencia en cuarta dimensión, a puerta cerrada y para toda la familia. Puedes subir todas tus pertenencias contigo y ponerlas debajo de tus piernas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Acompaña al Chef Remy a una audaz aventura culinaria que cautivará todos tus sentidos mientras pasas a toda velocidad por la bulliciosa cocina, el comedor y a través de las paredes del famoso restaurante parisino de Gousteau, C'est Magnifique! No hay estatura mínima para subirse a Remy's Ratatouille Adventure. Esta es Test Track, la tracción más rápida e intensa en Epcot. Visita el centro de diseño Chevrolet para crear un auto conceptual virtual personalizado. Cuando hayas terminado, súbete a un auto simulador para seis personas, ponte el cinturón de seguridad y prepárate para las pruebas. A pesar de que es una atracción que va muy rápido, es para toda la familia. Puedes subir todas tus pertenencias, puedes poner las gorras, orejas o bolsitas pequeñas en las bolsas que están adelante del asiento y tus mochilas debajo de tus piernas. La estatura mínima para poder subirte a esta atracción es de 40 pulgadas o 102 centímetros. Esta atracción alcanza hasta 104 kilómetros de velocidad. Vas por curvas a 50 grados y subes colinas de hasta tres pisos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Al salir de la atracción pasas por una zona de juegos interactivos para toda la familia, una exposición de autos Chevrolet y una tienda con mercancía específica de esta atracción. The Fasted Couple festejando cada día. ¡Suscríbete al canal!